El gobernador Guillermo Padrés convocó a la sociedad, empresarios y el sector político a cerrar filas para tener la mira puesta en el futuro y seguir construyendo el nuevo Sonora a través de proyectos y políticas públicas que den una mejor calidad de vida a los sonorenses. En el marco de la inauguración de la Expo Construcción Internacional Sonora 2011, Infraestructura Hidráulica, organizada por la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción, el mandatario estatal reconoció la importancia que tiene la generación de obra para el impulso del desarrollo, con lo cual durante 2010, en Sonora, se crearon 35.000 empleos y en lo que va del presente año se han abierto 25.000 nuevas plazas en la entidad. El jefe del Ejecutivo aseguró que el rubro de la construcción es uno de los índices más confiables de desarrollo y generación de empleo, ya que se ensanchan las infraestructuras viales y se consolida la obra pública, en el cual se edifican más y mejores viviendas y se abren nuevos espacios para la industria y el comercio. Por ello, dijo, el nuevo Sonora fomenta las inversiones orientadas a la construcción, favoreciendo espacios de conocimientos e intercambio de información, realizando grandes obras que resuelven de una vez por todas y para siempre problemas estructurales en el Estado. Por su parte, Jesús Roberto Citenayala, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, señaló la forma inteligente por parte del gobernador Padrés de resolver una problemática como lo es el problema del agua en Sonora, y agradeció el apoyo a la industria de la construcción local, en la cual se ha confiado para la realización del acueducto Independencia. Durante el evento de inauguración, Guillermo Padrés reconoció el desempeño de empresas constructoras locales, tales como Constructora Más, Grullas Construcciones, Delco, Ingenieros Civiles y además realizó un recorrido por los stands de proveedores. Estuvieron acompañando al gobernador Padrés el alcalde de Hermosillo, Javier Gándara Magaña, el director del Centro SCT en el Estado, Luis Serrato Castel, el delegado de Conagua, Florencio Díaz Armenta, el tesorero nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Gustavo Arballo Luján, así como de los diputados David Galván, María Dolores Montaño y César Augusto Marcor, además del cónsul de Estados Unidos en Sonora, John Tabaner. Este Estado tiene un enorme reto y que no ha sido fácil, y que vamos a encontrar muchos obstáculos, que nos vamos a encontrar muchas piedras en el camino, pero con una correcta mentalidad de trabajar todos juntos, de buscar formas novedosas de brincar esos obstáculos y seguir construyendo y modernizando el Estado de Sonora, seguramente vamos a seguir siendo ese Estado que marca la pauta en la construcción, que marca la pauta en la infraestructura hidráulica, que seguimos caminando, innovando, que seguimos construyendo un nuevo Sonora. Este trabajo que se hace entre todos nos permite al sector público y al sector privado continuar fortaleciendo la imagen de un Sonora trabajador que construye, que promueve el crecimiento y que de ese modo contribuye a unificarnos en torno a un objetivo común, que es que a todos, a todos los honorenses, nos vaya bien.